Hola, bienvenido a tu canal de modas. Saluditos a cada una de ustedes. Hoy les traigo estos vestidos bonitos, flojitos, muy cómodos, definitivamente, para diferentes actividades. Los hay estampados, los hay de un solo color, bonitos y muy a la moda. Espero te gusten y los puedas compartir con tus redes sociales. Así de que empezamos con este hermoso video. Lo bonito es de que en cuanto a los vestidos, lo bueno es que existen tantas formas de vestido como de cuerpo. Femenino, ¿verdad? Porque no todas somos iguales. La regla básica para acertar un 60%, porque no es el 100%, con esta teoría es conocer tu propio cuerpo. Para poder vestirte de forma que a ti te guste y de forma que vas a andar cómoda. En lugar de disimular lo que no te gusta. Así de que mejor aprendamos a aceptarnos tal como somos y disfrutemos de tanta belleza, de que hay de ropa, de vestidos, blusas, en fin, de todo. Así de que aprendámonos. Eso es lo que nos queda. ¿Cómo somos? Si tenemos un cuerpo, más o menos, aprender a disfrutarlo. Y si el cuerpo de nosotros es desfavorecedor, también aprendamos a aceptarnos. Hay tantas hechuras de ropa, tantas blusas, vestidos, en los cuales te los puedes poner y te verás estupendo. Para no asumir riesgo, dedícate unos minutos y estarás completa día a día y así sabrás reconocer al instante qué es lo que te vas a poner, cómo te lo vas a poner y para qué ocasión te vas a poner estos vestidos. Así de que lo principal es ser positivo, aprender a conocerse uno mismo en su cuerpo, cómo es, qué es lo que realmente no me gusta y si no nos gustamos todas. Aprender a ser positivos y agarrar un tipo de ropa en el cual nos sintamos cómodas. Eso es el mensaje. Así es, mis hermosas. Yo espero que les gusten estos vestidos. Están muy bonitos, la verdad. Todos tienen sus manguitas lindos para diferentes ocasiones, para las que ustedes los quieran ocupar. Están bastante lindos. Los pueden usar con taconcito, con zapato bajito, con sandalia, porque están bien lindos. La verdad, siempre utilicen bolsos que estén acorde a la reunión que ustedes tengan. Así de que tengan mucho cuidado. Son cositas las que uno va mejorando el día a día en cómo nos vamos a vestir. Para vernos siempre bonitas, porque claro, nosotros las mujeres somos aquellas de que nos vemos en el espejo y decimos esto no nos gusta. Pero tenemos que aprender a ser positivas y a seguir adelante. Disfruten el video que está muy lindo. Así de que vestidos flojitos, sencillos, bonitos para esta temporada 2020-2021. Disfrútenlo. Disfrutenções,udo. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.